La temporada 2024 de la Fórmula 1 no está siendo la mejor para Sergio Pérez con Red Bull, situación que ha generado un sinfín de rumores sobre el futuro del piloto mexicano, el cual hace unos meses amplió por dos temporadas su contrato con la escudería austriaca. En ese contexto, el Mutt Marco, asesor de Red Bull, fue cuestionado sobre el rumor que asegura que el tapatío se retirara a la final de la actual campaña, a lo que contestó en entrevista con el diario Kleine Zetung, es la primera vez que lo oigo. Checo Pérez reclama a Red Bull tras la pesadilla en Singapur, ¿qué les dijo? Pero su mujer está esperando su cuarto hijo, mencionó Marco para después añadir sobre el supuesto retiro de Checo Pérez que es una alternativa interesante, esto de acuerdo con declaraciones retomadas por el medio Motorsport. Tras estas declaraciones, el piloto mexicano de 34 años de edad no dudó en reaccionar y en palabras para Dazme España recordó que tiene contrato hasta 2026 con Red Bull. Es un calendario duro, 24 carreras al año, pero estaré en la Fórmula 1 al menos dos años más. Sin embargo, no creo que esté aquí mucho tiempo, dijo. Checo Pérez desmiente su retiro pese a que Checo no confirmó la fecha en la que pondrá punto final a su carrera en la máxima categoría del automovilismo si dejó claro que no se ve recorriendo el mundo con la F1 por muchos años más. Mi contrato es por dos años, que es mucho tiempo en la Fórmula 1, pero sé que el final se acerca. Admiro a Fernando Alonso y lo que está haciendo a su edad, 43 años, pero no creo que vaya a correr tanto tiempo como él. No es que no me guste, es que tengo hijos pequeños y quiero pasar mucho más tiempo con ellos.